Amigos del Sol de Puebla, gracias por estar en esta entrevista. En esta ocasión nos encontramos con Julio Lorenzini Rangel. Él, bueno, ha participado en estos procesos electorales, pero ahora nos va a platicar de otra situación que precisamente aqueja al municipio de San Andrés Cholula. San Pedro. San Pedro Cholula. ¿Tienes un diagnóstico ya, digamos, armado? Este análisis que has hecho conforme ha pasado los años. ¿Qué es lo que tú ves en San Pedro Cholula? Bueno, mira, derivado de este problema de salud que es la pandemia, ahora en Cholula pues estamos pasando por una época de recuperación. Ha sido, han sido unos meses, ha sido un año complicado, complejo. Muchas personas pues perdieron sus fuentes de empleo porque este problema de salud ahora fue, después se convirtió en un problema económico. Sin embargo, de unos meses a la fecha he notado que el ánimo de los cholutecas ha mejorado. Los cholutecas, si algo nos caracteriza, nos caracteriza es que somos gente echada muy para adelante y le estamos echando ganas para ir mejorando las condiciones de vida. Sin embargo, te puedo comentar que hacen falta muchas cosas. Entre esas, pues que la autoridad municipal se ponga más del lado de los cholutecas porque lo hemos visto muy ausente e incluso contrapuesto a los ciudadanos. En lugar de estar del lado de los ciudadanos, he estado enfrente. Ahorita venía aquí a la entrevista y otra vez me encontré con un retén de la policía municipal y vialidad. ¿Y sabes qué vehículos estaban deteniendo? Aquellos que llevaban productos del campo, tabiques, los casos de las carnitas. Es decir, lo que utilizan para trabajar cotidianamente nuestros cholutecas son a las personas que estaban deteniendo y no hacía vehículos sospechosos para ver si llevaban reporte de robo o drogas o armas. Y me detuve y les dije, oigan, pues no es la primera vez que ocurre esto, ya párenle. Y la verdad es que no vemos a la policía cuando se cometen actos delictivos, pero sí en retenes extorsionando y cometiendo actos de corrupción y eso se tiene que acabar. ¿Esto lo has notado ya en este último año, en los últimos, no sé, tres años de esta administración actual? Pues ha sido una constante. La verdad es que los cholutecas ya han calificado el desempeño de la actual administración, del actual presidente municipal y son ellos los que han también dado una mala calificación a esta administración. Ahora, pasemos a otro punto de esta entrevista. Hace unos días salieron señalamientos en contra tuya, Julio, sobre denuncias, dos denuncias, dos carpetas de investigación, una por, bueno, situaciones que te acusan, ¿no? Así es. ¿Qué respondes a estos señalamientos? ¿Tienes estos nombres directos? Sí, 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 mira, son dos personas han intentado polarizar en Cholula, dividirnos, lo han hecho de forma hasta excesiva, es la actual diputada local y el actual alcalde y han utilizado esta información con verdades a medias. Han utilizado esta información para atacar en campañas negras de desprestigio, ¿no? Ante la falta de argumentos y propuestas recurren a la descalificación. Son carpetas que ya están archivadas las dos. Una se archivó en septiembre del año 2019. Es esta. El Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal y se archivó. Esta la presentó la pareja de un colaborador muy cercano al alcalde Luis Alberto Arriaga, sospechosamente, ¿no? Y esta otra carpeta se archivó en septiembre del 2020. El Ministerio Público también resolvió el no ejercicio de la acción penal, ambas falsas acusaciones, como quedó demostrado después de las investigaciones y que ahora, pues, utilizaron para intentar dañar mi imagen, mi prestigio. Pero quienes me conocen en Cholula saben que soy una persona responsable, honesta, trabajador y además respetuoso de las mujeres. Lo único que pueden recibir de mí las mujeres, además de otras muchas cosas, pues, serán solamente chocolates y flores. Y también, casualmente, el día de hoy muestro mi constancia de no antecedentes penales que expidé el día de hoy, me la expidieron, la Fiscalía General del Estado. Y, bueno, pues, con esto acredito que como el Estado de Puebla estoy libre y soberano. Se trataron de acusaciones falsas y las investigaciones que realizó la autoridad que tomó conocimiento de estas investigaciones, pues, se dio cuenta que no. Son esta, la segunda carpeta, pues, casualmente la supuesta o falsa denuncia, por hechos que no ocurrieron, la presenta, fíjate, la hija de una de las candidatas de otros partidos allá en San Pedro de Cholula. Y, bueno, pues, ella fue mi suegra y yo sé que muchos de ustedes tienen muy buena relación con sus suegras. En mi caso no fue así, no tuve buena comunicación y a la señora, pues, la respeto. Y hasta, hasta, solamente esto es lo que voy a mencionar acerca de estas carpetas. Yo les pediría que en lugar de enfocarse a campañas de desprestigio, a campañas negras, a guerra sucia, que se enfoquen mejor a propuestas. Los ciudadanos ya estamos cansados de cosas negativas. Vayamos construyendo cosas positivas. Necesitamos salir adelante y lo tenemos que hacer juntos. Hay que darle vuelta a la página y ver hacia adelante. ¿Prefieres decir el nombre de la persona que te acusó en su momento? No, yo preferiría, por respeto a estas personas, que no mencionáramos el nombre. Muy bien, Julio Lorenzini, ¿quisieras decir algo para finalizar esta entrevista? Pues vamos a echarle ganas, vamos a darle para adelante. Y yo estoy seguro que con este ánimo renovado que tenemos los cholultecas, seguramente cosas buenas habrán de ocurrir. Muy bien, gracias amigos del Sol de Pueblo, nos despedimos de esta entrevista. Él es Julio Lorenzini Rangel y muchas gracias, esperemos que nos vean mañana. Hoy en la tarde ya va a estar disponible esta entrevista y si no, mañana en las redes sociales. Muy bien, Berenice, muchas gracias. 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 Gracias.